Martín Elías con nosotros, así que la idea es que yo voy a ir nombrando a cada uno con el medio y después les habilitamos el micrófono para que puedan arrancar a preguntar con el orden que se fueron acreditando. Bien, bueno arrancamos. Santino Panzarini a pleno rugby. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo viene la preparación? Acaban de arrancar la primera semana y qué expectativas tenés para este torneo. Hola Santino, bien, la verdad que las expectativas son muy buenas. Empezamos ya el lunes con muchas ganas, con mucho entusiasmo, así que nada, ya hoy último día de alta. La verdad que una semana bastante cargada y muy muy contento de estar de nuevo con el grupo y de conocer también jugadores nuevos que se acoplaron al equipo y nada, con muchas ganas de seguir entrenando y metiéndole fuerte a la pretemporada. Cecilia Barán, Pick and Go Rugby. Hola Tincho, ¿cómo estás? ¿Qué destacás de esta primera semana, después de haber concretado que hay un equipo, que hay un torneo y qué expectativas tienen para el arranque de este torneo? Sí, lo que más destaco son las ganas, el entusiasmo que tiene el equipo de mejorar día tras día. El staff nos pone a prueba siempre, así que estamos nosotros en mejorar día tras día, en ser mejores jugadores y mejorar y mejorar y seguir creciendo como grupo, como equipo, que es lo que buscamos para el inicio del torneo, que va a ser en tres semanas. Muchas gracias. Maxi Damingo y Spenest Crown. Hola Martín, ¿cómo andás? Bueno, te quería preguntarte, teniendo en cuenta que Nico Sánchez está en Francia, Tito Díaz Bonilla en Inglaterra, y Mingo Mioti en Australia. Si para vos cambió algo en tus expectativas personales respecto de tu desarrollo como jugador en el país y con el seleccionado, sabiendo que los tres principales aperturas ya no están jugando acá en el país. No, 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 yo me enfoco nomás en mi presente, estoy acá hoy en Argentina, en favores 15, voy a hacer lo mejor posible para seguir creciendo como jugador y como persona y después, si las oportunidades llegan, tratar de aprovecharlas y, como te digo, seguir creciendo como jugador. No me enfoco, me enfoco nomás en lo mío y trato de buscar crecer como jugador y como persona. Maximiliano de Vita, Radio Ciudad de Venado. ¿Qué tal, cómo andás Martín? Bueno, que tengas un gran 2021, ¿sí? Sobre todo porque el año pasado es un año muy particular para el deporte general, para los Pumas también, y aún así hicieron historia en el Tres Naciones. Pero yo te quiero preguntar desde tu visión del deporte, del rugby en sí, con lo hecho en el año pasado y con esta consolidación de la franquicia, ¿cómo posicionás al rugby argentino pensando en lo que viene? Porque lo que viene va a ser un mundial de rugby donde los grupos ya están consolidados, donde a priori parece como que los Pumas tienen una impronta para poder avanzar a la siguiente ronda, pero vos pensando en frío, ¿cómo ves al rugby argentino pensando en el futuro? No, con buenas expectativas. Creo que hoy nos toca estar acá, compitiendo en nuestro país. Después lo que vendrá en un futuro será en un futuro. Nosotros nos enfocamos en estar ahora acá en Casa Pumas entrenando y ser el mejor equipo y apuntando día tras día a ser el mejor equipo, como te digo, y mejorar como jugador. Y después, si en algún futuro hay algo más concreto, obviamente estaría bueno tener alguna oportunidad de aprovecharla. pero no te puedo decir ahora que hay algo en un futuro. Solo aprovechar y disfrutar el presente, que somos privilegiados de estar jugando. Muchos clubes de Argentina no tienen la posibilidad de hacerlo y nosotros que somos los privilegiados de estar acá 41 jugadores entrenando para una franquicia es algo único. Federico Romagnoli, 5RTV Santa Fe. Parece que Fede no está. Bueno, Verónica Rearte rompiendo guindas. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí. Bueno, Martín, tenés mucha experiencia en haber vestido la casaca del seleccionado. Contanos un poco, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo crees que se va a vivir el torneo? ¿Y cómo lo estás viviendo vos de manera personal esta nueva convocatoria? Sí, primero, personalmente, con muchas ganas, como dije antes. Y segundo, el torneo lo veo bien. La verdad que son franquicias que vienen creciendo año tras año. Y bueno, ya nos toca jugar tanto en los seleccionados como en algún sudamericano, en un América's Rugby Champions, con esos equipos. La verdad que vienen creciendo año tras año. La verdad que generan buena defensa, buenos ataques. Así que nosotros trataremos de prepararnos de la mejor manera para ser sólidos, como te digo, en ataque, en defensa y hacer unos tries y después si el partido viene mejor. Pero bueno, la verdad que veo una expectativa para el torneo. Martín, ¿cómo estás? Mi consulta va a arrancar por el lado del juego. Si ya pudieron ir conversando con Ferdón Deslobe sobre esta faceta, cuál va a ser la idea de la franquicia y si va a ser una continuidad de lo que vimos en Argentina 15, en Sudamericana, a fin del año pasado. Sí, estuvimos viendo algo del plan de juego, pero estas primeras semanas de enfocarnos en lo físico, en ponernos bien justo a punto. La verdad que estuvimos tres semanas ya en nuestras academias preparándonos y ahora que nos juntamos trataremos de decir ya planificar un plan de juego. La verdad que no es mucho más diferente de lo que hacemos año tras año. Así que trataremos de disfrutar el juego y también prepararnos bien físicamente para que ese juego llegue a buen destino. y es lo que tiene el staff. Así que trataremos de hacer eso. Kevin Rivero, tercer tiempo entre ríos. Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, mi pregunta va a cómo ves la competencia en tu puesto y qué pudiste hablar con los chicos que juegan de apertura, tanto con Tomás Albornoz, Teo Castiglioni y Jerónimo Prisciantelli. Sí, hay buena competencia, la verdad que somos varios en el mismo puesto. Nada, hay una competencia sana, la verdad que esto va a ser día tras día. La verdad que nos conocemos hace mucho con Tomi, con Teo, con Conjero. Son buenos jugadores, son muy talentosos. Así que nada, competir, competir sanamente para que después los entrenadores decían quién puede llevar el puesto de la mejor manera y los otros apoyar en lo que sea. Carlos Bustos, Supertry Rosario. Hola Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Carlos. Bien, Martín, el equipo de plantel de Jaguars tiene muchísimos jugadores de nivel internacional, con mucha experiencia. Eso hace que para muchos parezca como el gran candidato. ¿Pesa o no esa responsabilidad, ese estigma de decir bueno, tenemos que ir a ser protagonistas y estar en los momentos decisivos? Sí, siempre ser protagonistas, siempre el staff se baja en la línea, siempre hay que ser protagonistas. Sí, la realidad es que hay varios jugadores que fueron en Pumas, en los mundiales, pero ahora somos todos iguales y la competencia siempre sana. Así que vamos a tener estas tres, cuatro semanas que quedan antes del torneo para seguir machacando, para seguir creciendo como grupo y después veremos más al futuro del pará. Lisandro Oliaro, el ciudadano Rosario. Buenas tardes para todos. Hola Tincho, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Ya van a volver a vivir un torneo bajo burbuja, ya el año pasado fue con Argentina 15 y Uruguay, esta vez va a ser doble, supuestamente primero en Chile, después en Uruguay. ¿Cómo se preparan, si hablan entre ustedes o cómo te preparás vos para vivir más de dos meses bajo esta nueva modalidad? Sí, la realidad es que no sé cómo va a ser bien el torneo. Lo que te puedo decir ahora es que nos estamos preparando bien, obviamente el torneo no está, pero ahora quedarán estas tres semanas un poquito más para ya cubrir varios detalles y como te digo, prepararnos bien como grupo, afianzarnos ahí y después veremos bien más adelante cómo será la cosa. La verdad que no te puedo decir ahora bien cómo será la modalidad del torneo. ¿Y en cuanto a la burbuja? ¿Y volver a vivir en burbuja? No te puedo decir eso porque la verdad que no, estamos enfocados nomás en el juego y todavía lo de la burbuja y eso será en un futuro. La verdad que no, estamos enfocados en eso. Gracias. De nada. Alejo Miranda, La Nación. ¿Qué tal? Buen día, hola Martín. ¿Tienen jugadores de los Pumas, jugadores que estuvieron en Jaguares, jugadores que pasaron por Saibos? Bueno, ustedes mismos también jugaron en Saibos, en Argentina 15. Es como muchas camisetas juntas, ¿no? ¿Están trabajando algo el tema de la identidad, del armado del equipo? ¿Cómo manejan esa situación? Sí, sí. Desde el día uno se bajan pautas del grupo, que hay que cumplirlas. Y, no, estaba muy comunicado, por decirlo bien, con el par de staff y jugadores. Así que, sí, se bajan pautas. Hay que respetarlas, obviamente. Y después hacer lo mejor en cancha que lo que mejor nos sale. Bueno, retomamos a una pregunta más. Volvemos a dar la vuelta. No sé si Santino, Ceci, alguien que has tenido una pregunta. Martín, hablaste con Nacho sobre tu posición en la cancha. Estarán a utilizar de full back o de apertura, ¿sabés? No sé, te puedo decir que mi puesto es más de 10. Obviamente me motivó mucho Nacho desde 15. Es una posición que me siento cómodo. Pero, nada, con tal estar en la cancha, la verdad que puedo jugar desde las dos posiciones. Pero, bueno, como te digo, mi puesto natural y el que siempre jugué es más de 10. Obviamente que si me toca de 15, lo haré de la mejor manera. Brian, Wilcham. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo va? Quería consultarte más que nada el año pasado por la cancelación de los torneos. Te tocó más que nada, bueno, además de entrenarte, ver un poco toda la película de afuera, del lado espectador. ¿Cómo viste, obviamente, el Ravik Championship, el segundo puesto que lograron los Pumas? El triunfo frente a los O'Laks. Y si te pusiste a pensar un poco cómo está creciendo en general el rugby argentino. Sí, obviamente que el rugby argentino está creciendo año tras año. Lo que hicieron los Pumas en el Champions fue muy bueno. Hicieron una historia, la verdad que ganándole por primera vez a los O'Laks. La verdad que fue muy emocionante. Así que, sí, sí. Te digo, la verdad que la unión y los jugadores crecen año tras año. Y es un placer ver cómo fuera la unión. Cési, o Maxi Domingo. Tincho, sos joven, pero sos uno de los más experimentados también en el equipo. Llevas varios años de experiencia de lo que implica una concentración, viajar y todo, ¿no? No es solo jugar y entrenar. ¿Qué extrañás en el transcurso de todo este tiempo todavía de Rosario? Sí, lo decía siempre. Los amigos, las familias, se extraña bastante. Pero bueno, nada, te vas a sentir muy cerca porque te mandan constantemente mensajes. Están siempre a plato tuyo. Están muy pendientes día a día de lo que es. Lo que no, así que... Sí, todas esas cosas extrañas. En el club también, en esta época de pandemia se extrañó mucho más. La vida cotidiana. Pero nada, creo que es lindo estar acá. Nos hacemos muy amigos también porque estamos en la mayor cantidad de tiempo posible juntos. Así que sí, se extraña, pero la verdad que es un placer y un orgullo estar acá dentro. Gracias. Maximiliano de Vita. Martín, te quería preguntar por Nacho, al entrenador, Nacho Fernández Love, que fue un líder dentro de la cancha y ahora se consolida como entrenador. por un ex Puma, una persona que realmente ha dado todo por la camiseta del seleccionado. A mí me gustaría saber las bases fundamentales que él les transmite a ustedes para que ese legado perdure en el tiempo. Lo principal, mucha locura. La verdad que es un apasionado del rugby y nada, te enseña a ser también mejor persona día tras día. es lo que mejor hace y nada, te aconseja bien, es un gran entrenador, así que sí, vengo hace bastante tiempo con él, así que ya lo conocemos mucho. Nada, es un placer trabajar con él. Bien, ¿alguien una pregunta más? Sí, vamos, Max y Domingo. Dale. Martín, sé que estuvo ayer el staff de los Pumas en el entrenamiento, quería saber qué te genera a vos que esté, bueno, tanto especialmente el EDESMA, dando indicaciones, participando, o sea, ¿qué significa para un jugador joven que esté el staff de los Pumas? No solo mirando, sino además esto, participando, dando indicaciones y cuando vos proyectás a futuro y pensás que si eso te acerca en algún momento al seleccionado mayor. Sí, está buenísimo que vengan, se acerquen y den indicaciones, la verdad que es un buen, aconsejan muy bien, así que, no, tratamos de escuchar, nosotros también nos enfocamos en lo que hacemos en la cancha, así que está muy pendiente de eso y después, nada, disfrutar, disfrutó mucho y estamos en una situación bastante delicada, así que, muchos de los jugadores de Argentina, la mayoría no pueden probarlo, mucho para el rugby, así que, nada, tratemos de disfrutar. Muchas gracias. Luca, ¿ibas a preguntar? Sí, Martín, esta segunda edición de la Superliga va a tener muchos jugadores argentinos desparramados en diferentes equipos, ¿eso crees que eleva la vara de la competitividad y que también va a haber un conocimiento mutuo entre equipos mucho más grande que el anterior? Sí, la realidad es esa, que va a haber muchos argentinos, que la vara se va a elevar y que, sí, capaz que algunos movimientos los conozcan, los conocen a nosotros como jugadores, algunos que están en otras franquillas, va a estar bueno, va a subir el nivel, va a haber mucha competencia y vamos a tratar de disfrutarlo al máximo, también compitiendo contra ellos. Alejo Miranda, La Nación. Martín, bueno, con todo lo que pasó, pasaron un poco a ser el, un poco no, pasaron a ser el máximo equipo profesional en la Argentina, ¿no? El único, básicamente. ¿Cómo lo tomás personalmente? Sentí que están, que eso los acerca un poco al seleccionado, a un nivel mayor, sentí que que dieron un salto también ustedes y vos personalmente. No, no, es cuestión de lo que pasó en la pandemia, nada más. El equipo este estaba, hay algunos jugadores nuevos, otros que llegan, pero siempre lo primordial es que las bases se consoliden, que sigan estando y después trataremos nosotros de mejorar día tras día y después si en un futuro también, como digo, hay alguna competencia cercana, aprovecharla y jugar lo mayor posible. Después, lo que sea, que seamos el mayor equipo de Argentina no lleva a nada. Bueno, una última pregunta, si no, ya dejamos tranquilo a Martín. Sí, Martín. Vamos, Carlos. Sí, Martín, en el TRINATION las banderas de los Pumas fueron la defensa y la disciplina. ¿Están trabajando ustedes en ese aspecto incluso con variantes teniendo en cuenta como decía recién de que hay más conocimiento de los rivales de lo que puede ser el juego del rugby argentino? Sí, estamos trabajando en la defensa, también en el ataque, la verdad que son dos factores claves en el equipo. La verdad que en Argentina la defensa es una bandera, así que, sí, tratamos de pulirla bien y de que mejore día tras día y después, nada, cuando sea también un buen ataque, la verdad que vamos a hacer buenos tries y con una buena defensa no van a hacer la menor cantidad de tries. así que, sí, trataremos de equilibrar los dos factores y después mejorar la engancha. Bien, bueno, un saludo. Gracias.